hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y bueno I am back como dicen en inglés no estoy de vuelta este videíto nomás es para darles la bienvenida tal vez a los que y las que se han suscrito últimamente durante estos últimos meses que estuve ausente que no estuve subiendo vídeos aquí en youtube y pues para dejarles saber también a los que me siguen desde antes los que están suscritos aquí desde antes desde hace mucho o poco tiempo que pues ya estoy de vuelta que ya digamos que recargue las pilas y también comentó quiero comentarles algunas cositas novedades si se puede decir así este del canal para que sepan pues cómo va a ser este digamos que la mecánica bueno no sé cómo llamarlo de los vídeos de aquí del canal y este no voy a hacer aquí una introducción como normalmente hago simplemente vengo así a platicar los un poquito unos cuantos minutos voy a intentar de que no se haga muy largo este videíto porque es nomás para darles la información y bueno primero que nada muchísimas gracias a los y a las que me han estado enviando este o dejando comentarios enviando mensajes diciéndome que me extrañan este que extraen en mis vídeos no han sido muchas personas pero realmente se les agradece ya sea que hayan sido dos tres o cinco personas o no sé dos mil personas verdad la verdad es que les agradezco mucho no sé me hicieron el día esos comentarios y esos mensajes es muy lindo saber que pues finalmente que les gustan mis vídeos este mi forma de ser tal vez no todos los vídeos les agradan porque a ver este a los canales a los que estoy suscrita tampoco me gustan todos sus vídeos de esas personas digamos así o tampoco veo todos los vídeos es muy normal verdad este pero eso no quiere decir que no me caiga bien la persona esté o que ya no quiera estar suscrita al canal entonces se les agradece mucho que me hayan esperado que me hayan enviado mensajes o me hayan dejado comentarios ya sea aquí en youtube o en instagram en facebook donde sea verdad y también obvio se les agradece que bueno las personas que han llegado al canal últimamente y a las personas que han esperado pues mi regreso y pues nada les comento rapidito como ustedes saben muy no ya les había comentado esto varias veces ya esté teniendo a mi bebé se me sea muy complicado digamos mantener el ritmo digamos este de los vídeos de dos vídeos a la semana porque aparte de que tengo que buscar tiempo para grabar y este ese tiempo es muy limitado ahora tengo también que encontrar tiempo para editar en mis vídeos ya lo de subir es lo más fácil digamos porque lo deja subiendo y pues ahí se queda la computadora prendida verdad entonces pues como mi bebé este realmente no es de las más dormilón dormilonas tanto de día como de noche en el día tengo tengo muy poquito tiempo para mí para mis cosas las que quiero necesito hacer incluyendo comer entonces este pues digo tengo como muchas tres horas normalmente en el día y este para mí y normalmente prefiero grabar en las mañanas cuando ella se duerme porque luego este aparte que ya va ya está empezando a oscurecer más tarde luego se nubla o lo que sea pues lo mejor para mí el mejor tiempo la mejor hora digamos para mí es grabar por las mañanas y bueno eso no siempre es posible tanto grabar como editar digamos así y luego también tengo trabajo este si me siguen en mis redes sociales saben que depende tengo que hacer traducciones y la verdad es que no me gusta mezclar las cosas es decir este hacer un poco de esto un poco de lo otro o sea si yo hago una traducción yo me dedico a esto y si hago vídeo o grabo o edito lo que sea me dedico a esto entonces obvio el trabajo para mí digamos que bueno hasta cierto punto o bueno es lógico yo creo es más importante porque pues gracias al trabajo puedo este darme de vez en cuando ciertos a ciertos lujos se pueden decir así no se no ganó miles de millones pero bueno el trabajo me ayuda digamos en cuanto a esta cuestión y entonces este les quiero comentar que bueno a partir de ahora puede que a veces les suba dos vídeos a la semana a veces uno o a veces me desaparezca tal vez una semana porque voy a tener que hacer alguna traducción o me ocuparé de alguna otra cuestión tal vez lo que sea verdad entonces tengan paciencia espero que no les moleste ya la mecánica un poco diferente digamos del del canal yo que creo que he mantenido el ritmo bastante bien los primeros que será como seis meses no desde que nació a mi bebé y la vez que me cansé muchísimo me sentía frustrada digamos porque quería hacer mil cosas y no me daba tiempo y eso no queda tiempo entonces mejor quiero hacer todo así como que más relajada no si necesito trabajar trabajo y no pasa nada si tengo un poco de tiempo para arreglarme para grabar lo hago y si encuentro tiempo para editar edito y por eso no ya no van a tener vídeos todos los lunes o todos los jueves sino bueno cuando sea cuando yo pueda grabar editar y subir es cuando van a tener a los vídeos y por eso les digo que puede que a veces tengan dos vídeos en la misma semana o hasta tres tal vez no sé y a veces tal vez uno o ninguno una semana o dos no sé dependiendo de pues de mis actividades digamos lo que yo tenga que hacer esta semana digamos así no o las próximas semanas los próximos días lo que sea entonces pues yo espero que que comprendan y que por eso no dejen obvio de ver mis vídeos no no dejen este canal y obvio siempre trato de estar bastante activa en mis redes sociales cuando no estoy aquí en youtube es decir siempre trato de subirles fotitos de pues de cosas que me dan ganas digamos de compartir entonces la subo en instagram en facebook a veces aparezco en snapchat y este todas esas redes sociales siempre están al inicio de mis vídeos bueno últimamente han estado al inicio de mis vídeos y pues nada entonces pueden seguirme ahí para estar al pendiente es ahí este o dejarme algún comentario no sea alguna petición pero eso de las de las peticiones se me hace también complicado pero pueden dejar alguna petición que no sea muy urgente dejamos así y tal vez se la puedan cumplir cuando tenga un poquito de tiempo y pues nada entonces espero que se queden a conmigo en este su canal que se sigan suscribiendo que sigan compartiendo los vídeos de este canal que me siguen en mis redes sociales y de verdad les agradezco muchísimo todos sus comentarios están tan lindos todo su apoyo todo su cariño y pues nada les mando muchísimos besos y abrazos próximamente obvio van a tener algunos vídeos de compras que algunas compras y ya se las he compartido en mis redes sociales y pues voy a estar tratando de grabarles vídeos a cuando pueda de hecho me hicieron bueno cuando me fui de vacaciones digamos me dijeron que grabara vídeos durante mis vacaciones si grabé algunos vídeos vídeos este no grabé tampoco 200 vídeos grabé unos cuantos entonces también los estaré subiendo poco a poquito y pues nada entonces sí espero que me sigan apoyando gracias por todo su apoyo su cariño les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo